... A 200 metros de acá, hace 75 años, se abría la temporada de Pinamar. Medio tarde, ¿no? Porque en febrero... Pero en fin, se inauguraba Pinamar un 14 de febrero de 1943. 75 años de hoy. Se abrió el hotel y esa fue la inauguración. Inmediatamente, después de todos los trabajos que contaron, se empezaron a vender parcelas a los turistas que venían atraídos por estas playas. Y ahí se empezó a desarrollar la cosa. Hubo que traer muchísima infraestructura. Ahí vinieron los pioneros trayendo los servicios y la industria. Recuerden que Pinamar había desde una panadería hasta una fábrica de Texas. Prácticamente se hacía todo acá, baldosas, materiales de construcción. Todo bastante, a los ojos de hoy, bastante precario. Pero acá está. Se ha logrado vender esto. Jorge Bungue, arquitecto, se había especializado en urbanismo. Y esto era como su objetivo de vida, tratar de desarrollar una localidad balnearia. Yo me siento orgulloso y privilegiado porque yo crecí con Pinamar. Y viví las épocas recientes de Pinamar, que eran épocas difíciles, muy duras. Pero nosotros amábamos el lugar y apostamos a ello. Los días transcurrían lentamente. No habían muchas novedades. De vez en cuando nos despertamos con algunas. Fue cuando recién se colocó el primer televisor en Pinamar, en una confitería. Claro, nosotros no teníamos el dinero para pagar la consumición. Lo mirábamos a través de los vidrios. Mirábamos Canal 7. Nos deleitábamos. Era todo un suceso. Después teníamos el cine, que funcionaba en el club de pesca. También muy precario todo. Con un proyector de 8 milímetros se exhibían las películas. Las butacas no eran butacas, eran sillas de hierro y de madera. Era sufrir un poco, pero bueno, era cine. Quiero decir unas palabras, o mejor dicho, hacer un homenaje a un amigo, a un pionero, que todos los viejos pinamarenses, y no tan viejos lo conocieron, a Chiquito Barabino, que hace muy poquito tiempo se fue de nuevo. Marchó. Para vos, Chiquito, te vamos a tener siempre en nuestro corazón. Chiquito, te vamos a tener siempre en nuestro corazón. Chiquito, te vamos a tener siempre en nuestro corazón. Chiquito, te vamos a tener siempre en nuestro corazón. Gracias por ver el video.